¿Se le acabó la tinta al esfero? No, es mi nuevo esfero con tinta invisible Que vaya tu esfero con tinta invisible El esfero que todos quieren tener Un esfero al cual ya se le acaba la tinta Escribe mensajes que nadie puede ver Con tu esfero de tinta invisible El esfero con tinta invisible Viene además con diferentes colores invisibles Que puedes intercambiar Blanco invisible Negro invisible Verde invisible Y el que no puede faltar en ningún examen Floripepeado invisible Además por la compra de tu esfero con tinta invisible Lleva también de forma completamente gratuita Las gafas invisibles para leer la tinta invisible Diviértete viendo todo lo que nadie puede ver ¿Ya tienes tu nuevo esfero con tinta invisible Y las gafas invisibles para leer la tinta invisible?